Mi nombre es William Alexander Hurtado, tengo 24 años, vivo en el municipio de Apartado, en el barrio Antonio Roldán. Anteriormente vivía en el barrio Obrero. Represento al municipio de Apartado en el deporte de atletismo. También represento al club de atletismo Geranzaga Apartado. Estoy estudiando en la institución educativa ECOCESA y en el politécnico colombiano Jaime Saza Cadavín. Practico el deporte de atletismo en las pruebas de 100 y 200 metros. Me gustaría curar a sea vista en Colombia y el mundo como una zona donde hay gente llena de conocimientos educativos obtenidos por la buena educación que se ofrece en ella. Y en lo deportivo sobresalir como han sobresalido grandes figuras deportivas de esta zona.